Perfecto, la escucha. Bueno, son cosas que pasan con el Zoom. Es mi nueva residencia, ya no vivo en Punta Carreta, vivo en el Zoom. Estoy todo el día. Anoche, hasta largas horas, tuvimos también una reunión con el sindicato médico, con FEMI, etc. En todo caso, sobre la propuesta colorada del otro día, quería destacarle dos o tres cosas. La primera que, como fundamental, fue reclamar que hubiera unas medidas drásticas de reducción, que efectivamente se fueron tomando y que confiemos, anhelemos, deseemos que dé el resultado. Desgraciadamente, hay todavía que exhortar a la gente que este fin de semana la policía haya tenido que intervenir 370 veces para disolver aglomeraciones. Es penoso, revela una muy baja conciencia de la gente. Y eso es realmente preocupante, ¿no? Pues ya no son solo los movimientos antivacunas, en fin, todo ese tipo de reclamaciones que, indudablemente, han desalentado la conciencia cívica imprescindible. No hay medida que funcione si no hay una colaboración de la gente. Si no adquirimos la real conciencia de las dificultades que estamos con esto que la señora Merkel llamó la pandemia adentro de la pandemia o la nueva pandemia, y que nadie la tenía en el horizonte, digamos, a fin de año, cuando estábamos ya en una situación bastante más confortable y con mejores perspectivas. Nosotros lo que proponíamos era eso, también algunos programas específicos para el turismo. Para el turismo ya han tomado muchas medidas de rebaja del IVA, de subsidios directos a algunos sectores que han sufrido más, incluso una contribución de 8.000 pesos, ahora 10, para aquellos que retomen a un funcionario, en fin, una serie de medidas. Pero es evidente que es el sector que ha sufrido más el del turismo y el del entretenimiento, y está precisando, indudablemente, un cambio en la situación. Ustedes mencionaban recién que propusimos también que aquella contribución que se hizo en abril y mayo, que hicimos los de los altos sueldos, que eran más de 120.000 pesos eran entonces, quizás ahora habría que ajustarlo, a la realidad actual, era una contribución, no era un impuesto, eran dos meses, como se hizo el año pasado, en abril y mayo, para contribuir al fondo COVID, que nos parecía un elemento sustantivo de solidaridad. De modo que ese es el punto. Nosotros hablábamos de lo público y lo privado, bueno, el gobierno entiende que lo privado no es posible, eso en todo caso habrá que discutirlo en el Parlamento, cuál es la distancia de esta medida. Pero lo fundamental es rescatar, digamos, un acto de solidaridad análogo al que en abril y mayo del año pasado tuvimos. En términos generales, el tema es la preocupación por la situación. Anoche tuvimos una reunión de nuestro Comité Ejecutivo con el Sindicato Médico, con FEMI, con otras gremiales del sector, que están muy preocupados por el avance en los CTI, también hemos tenido contactos con el Ministerio de Salud, que está incorporando más camas y que considera que dentro de una situación difícil el sistema está resistiendo. Bueno, y es allí es donde hoy está el mayor desafío. Pero vuelvo a decir, la gente tiene que entender que este es el último empujón. Este es el último empujón. El horizonte de la vacuna está. Pero esto es el horizonte. Hoy, miren lo que pasó en Chile. Es el país que iba adelante en materia de vacunación o que va adelante en materia de vacunación y ha tenido una situación tan crítica que llegó ayer a un confinamiento total del país, de todo el país. Es decir, hay que tener esa conciencia. Está allí el horizonte de la vacuna, pero eso no quiere decir que haya que disminuir las responsabilidades y las medidas de restricción y tratar de evitar todo desplazamiento, todo contacto, llegar al mínimo de la actividad. Me parece que esta es la exhortación básica que tenemos que hacer a la gente. ¿Sanguinetti coincide entonces, o me imagino lo habrán hablado en la reunión con el sindicato médico y la FEMI, en este pedido de confinamiento de tres semanas que están haciendo ante la saturación o próxima saturación del sistema, en que hay que ir más allá de lo que ya se está haciendo? Bueno, ellos no hablaron del confinamiento. Hablaron de otras medidas. Pero no mencionaron específicamente confinamiento. Eso no se ha dicho. Ellos piden la reducción total de la movilidad durante tres semanas para evitar los contagios. Bueno, total es otra. Es una palabra que no han usado. Hablan de una reducción mayor al máximo posible. Y en eso creo que estamos. Es decir, nosotros lo propusimos, el gobierno tomó una serie de medidas. No son suficientes. Bueno, lo veremos. Hay que irlo evaluando, lo tiene que ir evaluando el Ministerio. Ayer el municipio hablaba de un montevideano de un 25% de reducción de la movilidad, que es hacia poco. Eso es lo que tiene que ir calificando el Ministerio de Salud Pública para ir a medidas mayores o no de movilidad. Pero vuelvo a decir... Pero ¿cuál es su visión, Sanguinetti? Después de haber hablado con el sindicato médico, con FEMI, después de haber visto la reducción de movilidad que ha habido con estas medidas, ¿qué piensa usted? Yo creo que hay que seguir los acontecimientos. Quizás haya que tomar alguna medida más. Quizás. Yo no me atrevo a proponer porque en este mundo en que todos somos infectólogos y epidemiólogos creo que tenemos que ser respetuosos de esto. Sí, en el tema movilidad, uno ve en las ferias, a veces mucha gente, ayer mismo en la Rambla. Pero vuelvo a decir, cuando se vota una ley para restringir las aglomeraciones y la policía tiene que intervenir en 300 episodios, bueno, realmente ahí está el foco de la situación. Sanguinetti, usted habla de la reducción de la movilidad tan necesaria, ¿no? Y en línea con lo que le decía mi compañera Paula en lo que está planteando las sociedades científicas de tres semanas reducir la movilidad. Para lograr de verdad una reducción y que la gente teletrabaje, no vaya a trabajar, ¿no hace falta más medidas? ¿Qué opinión tiene usted sobre esto? Por parte de las autoridades para favorecer, no solo exhortar, sino favorecer y que de verdad exista la posibilidad real de que la gente no salga todos los días a trabajar o se desplace. Mire, específicamente yo no me atrevo a proponerlo, tampoco lo propone el sindicato médico. Habla de medidas, pero sin embargo no ha hablado de alguna medida específica. No se ha hablado de confinamiento, no se ha hablado de ninguna medida de esta naturaleza. Concretamente, nadie lo ha propuesto. Eso implicaría además otro tipo de disposición jurídica. Lo que sí creo es que se pueden seguir tomando medidas. No lo sé. Sobre la feria, sobre los shopping, sobre otros tipos de actividades que puedan seguir significando más movilidad. Creo que la pregunta de Nacho iba en el sentido de si no cree que hay que dar algún tipo de subsidio o compensación económica de modo que la gente, sobre todo el que está necesitado a salir a hacer el ingreso diario, el que no tiene una reserva, pueda quedarse en su casa. Y aparte que a las empresas también se las fiscaliza en ese sentido. O sea, no solo en el tema de los cuidados sanitarios adentro de los comercios, como se está haciendo, el tema foros, el tema higiene, sino también que se tienda hacia el teletrabajo en la medida de las posibilidades y que eso también a su vez tenga un seguimiento de las autoridades. A eso me refiero. ¿Me entiendes? Bueno, esas son medidas que hay que tratar de hacer. Está muy bien. En cuanto a los sectores más necesitados, se han tomado medidas específicas ahora porque se volvió a duplicar las familias. La tarjeta de alimentos... Sanguinetti, discúlpeme, le pido... Si se está llegando... Discúlpeme que lo interrumpa. Un segundo nada más, le pido, por favor, que está llegando el presidente a vacunarse al Maciel. Vamos al móvil en vivo y enseguida retomamos el contacto con Julio María Sanguinetti. Estamos viendo la imagen de Luis Alberto Lacalle Pou llegando al Hospital Maciel. Estamos con Nacho Romero. Nacho, adelante. Gracias, Nacho. Ahí están viendo ustedes al jefe de Estado que está recibiendo alguna carta de un niño que se acercó. Vamos a ver si escuchamos la explicación. Ahí está pidiéndole fotos. También las personas mayores que acompañan a este niño. Obviamente que es rodeado de escenas de camarógrafos, fotógrafos y mucha gente que también lo espera, como les decía antes, representantes del sindicato del hospital, trabajadores de la salud que también quieren aprovechar este momento para plantearle sus reclamos al jefe de Estado que hasta ahora continúa sacándose fotos con quienes se acercan hasta aquí y que recibirá en minutos su primera dosis contra la COVID-19. También se le acerca una bandera y el presidente guarda ahí las cartas que recibió. Va a pedirle el autógrafo para esa bandera justamente. Vamos a intentar también que hable por lo menos un poquito antes de entrar al vacunatorio, que como les decía es muy pequeño, es muy reducido el espacio y por lo tanto solo entrará una cámara oficial de presidencia de la República. Esa será la imagen que habrá de la vacunación del jefe de Estado que ahora sí, bueno, entre foto y foto, sigue, ahí está justamente controlando la obra porque tiene obviamente la agenda ya establecida. A ver si le pido a los colegas un espacio por acá. Presidente, día importante para usted. Ahí está. Ahí está el presidente saludando. Día importante, presidente. Silvia Machado saludando, presidente. Le vamos a entregar esta nota donde habla sobre el resonador que tenemos en nuestro hospital. Ya con nosotros pretendemos que parte de los fondos sean volcados para tener un hospital libre de estercializaciones. Le agradezco si usted recibe esta nota y me la firma como ha recibido. Disculpen, señor presidente. No, ya está claro. Quédate tranquilo. Y esto como comisión interna por parte del hospital y los funcionarios. Esperate, vení que tengo un autógrafo. Bueno, así ya quedé registrado. Dale. Está recibido. Muchas gracias. Espera, esto es tuyo. ¿Esto es tuyo? Y esto es tuyo. ¿Cómo es tu nombre? Silvia Machado. Dale, gracias. Doctor, esto por parte de los funcionarios del hospital como comisión interna. Es una carta que queremos hacerle llegar a usted con propuestas y esperemos que se nos considere. Dale. ¿Tu nombre? Lourdes Machuto. Gracias, Lourdes. Un placer. Un placer. Un placer. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias, Lourdes. Gracias, Lourdes. Gracias, Lourdes. En este caso, Jazmine. Vamos a seguir abordando, a ver si el presidente de la República da unas palabras antes de ingresar a la conatoria. Ya el tiempo, obviamente, que es un poquito más aficiante, apremia un poco más porque la obra ya está establecida y ha tenido una breve demora aquí el presidente de la República entre las personas que ha saludado y los planteos del sindicato. Ahí está el chofer del presidente de la República recibiendo también lo que le han dado, las cartas del niño y las cartas de reclamo sindical. Ahí está el presidente de la República. Se sigue sacando fotos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Fue el día de la primera dosis, presidente? Sí, obvio. Llegó el día de la primera dosis, presidente. Buen día, ¿cómo andan, chiquilines? Señor presidente, Rivera. Leardo Amarillo. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Quieres señalar? Sí. A pedirle fotografías. Un abrazo grande para Rivera. ¿Cómo te llamás? Carlos Ruiz. ¿Cómo andan, chiquilines? ¿Cómo andan, chiquilines? Leardo Amarillo es un grande también. Dale. Ahí ingresa entonces el presidente de la República al vacunatorio del hospital. Saluda al director también del hospital. Buen día. Ahí le confirmaban las autoridades del hospital que estaba bien de tiempo y justamente, como les decía, ahora sí, ingresa el presidente de la República. Ahí solo va a haber algún fotógrafo y después, en determinado momento, cuando ingresa al vacunatorio, solo la cámara oficial. Lo aguardamos a la salida para tener algunos minutos. Ya nos habían dicho que de antemano no iba a hacer declaraciones, también porque llegaba algo justo de tiempo. Bueno, impecable Nacho Romero, José Ignacio Romero, muchas gracias con el móvil en vivo de Telemundo desde el hospital Maciel, con la vacunación del presidente Luis Lacalle. Pobo, ahora sí, retomamos el contacto en vivo con... Ya tenemos el tema que va a hacer estallar las redes sociales hoy, ¿no? Los besos, los abrazos. Sí, los besos, saltaba el Ministerio del Interior para disolver esa iluminación. Pero aparte hay gente que va a sacarse fotos con el presidente y se baja la mascarilla para sacarse la foto. Parece broma, la verdad. O sea, la del presidente de la República... Ya deben estar estallando las redes en este momento. Es increíble, la verdad. El tema de los besos... No, no, besos, abrazos, fotos, selfies y sin mascarilla se baja la... Increíble. Bueno, retomamos el contacto con Sanguinetti. Sí, perdón. Sanguinetti, le pedimos disculpas por esta interrupción, que ya le habíamos avisado, por cierto, que podía ocurrir. Pero bueno, teníamos que tener en vivo la llegada del presidente al Maciel. Me ha encantado y creo que cabe una pequeña reflexión. Sí, a ver. Porque ustedes han visto lo que han pasado en países vecinos con las vacunaciones privilegiadas en Argentina, en Perú. Y bueno, y en nuestro país, para decirlo con las imágenes que ustedes mismos han mostrado, se han vacunado primero a los presos y al presidente de la República. Y eso me parece que es una pequeña reflexión que cabe hacer sobre nuestra sociedad y sobre nuestro republicanismo. Me parece que cabe hacerlo como un comentario a este episodio grato en que el presidente llega a vacunarse y es recibido con simpatía por la gente. Bien. Sanguinetti, le vuelvo un momentito a la propuesta que hizo el Partido Colorado días atrás y lo que hablábamos al principio, ¿no? Del tema de este aporte que ustedes pretendían que también hiciera parte del sector privado, el sector privado con ingresos altos. El otro día estuvimos hablando aquí en este programa con el diputado Gustavo Olmos del Frente Amplio que decía que estaban de acuerdo con la propuesta, que les parecía interesante y que de presentarse un proyecto de ley en el Parlamento se apoyaría esta propuesta. ¿Está pensado esto, Sanguinetti, presentar un proyecto que vaya en esta línea? No, no por el momento. Nosotros las propuestas se las hemos hecho al gobierno. El gobierno. Nosotros estamos adentro de la coalición y las propuestas son para el gobierno. El gobierno nos lo ha acogido parcialmente, se enviará al Parlamento un proyecto y ahí se verá y se discutirá a ver cuál es el alcance. Pero vuelvo a decir, lo que se trata de rescatar es el principio de solidaridad que en abril y mayo del año pasado se hizo. Porque esto no es ninguna novedad ni ninguna extravalancia y me parece necesario hacerlo. Ahora, el país tiene que tener conciencia también, vuelvo a decir, de lo que es el conjunto de la situación. El mundo ha caído en esto. Porque uno a veces oye voces como que acá está pasando algo excepcional y que este rebrote vigoroso es la consecuencia de algunas medidas que se tomaron o no se tomaron. No, desde Alemania hasta Chile, desde Francia, Estados Unidos, se ha producido nuevamente este rebrote con cepas nuevas, etcétera, 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 con esas peculiaridades. Ahora, dentro del conjunto de esa situación mundial, que es lo que nunca hay que perder de vista, nuestro país sigue manteniendo una situación, digamos, con menos pesar que el resto. Yo digo con menos pesar porque cuando habla de vidas o de muertes siempre es pesaroso, ¿no? En el Uruguay tenemos todavía 26 personas fallecidas, casi a mil habitantes, 26. En Chile son 120. Acá son 26, en Chile son 120. En Brasil, 145. Es verdad que en las últimas dos semanas ha habido un cambio y una aceleración. Y eso es lo que motivó a estas medidas. Por eso tenemos que extremar ahora el esfuerzo para poder mantener, digamos, esta situación que en la comparación muestra que el Uruguay en su conjunto, no estoy hablando del gobierno, estoy hablando del gobierno, del sistema de salud, del esfuerzo de los médicos, de todo este gran colectivo que atiende tan sacrificadamente a la gente. Hablo de todos, pero los resultados comparativamente, cuando uno lo compara con Chile, con Argentina, con Brasil, y hablemos que con España o con Francia, uno encuentra que el Uruguay, pese a todo, pese a todos los pesares, seguimos teniendo un resultado mucho más aceptable o menos pesaroso que el resto. Pero, Sanguinetti, ¿cómo influye? Usted decía, bueno, hace falta conciencia social, han habido cientos de concentraciones en las que la policía tiene que intervenir. ¿Cómo influye en esa falta de conciencia social que usted denuncia? El hecho de que los políticos se muestren, los partidos, el sistema, se muestren tan crispados como los últimos días, tan divididos, con mucho fuego cruzado en las redes sociales. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo podemos salir de esa crispación? No sé si usted cree que influye negativamente, yo pienso que sí. ¿Qué piensa usted y cómo podemos salir de esa crispación en estos momentos? No, no reflexión. La primera, creo que nosotros no tenemos ninguna crispación, no lo advierto en los partidos de la coalición, sí en alguna figura de Frente Amplio, no en todas, porque creo que las más importantes, como puede ser el intendente de Canelones o el intendente de Montevideo, no son parte de la crispación, pero que están actuando con responsabilidad, más allá de alguna diferencia puntual que puedan haber vivido. Ha habido algunos políticos, sí, que he visto con mucha tristeza, que salen a veces hasta agraviados. Corren por cuenta de ellos. Yo creo que es un error que no le hace bien al país, no le hace bien al sistema político, creo que no le hace bien a ellos tampoco. En segundo lugar, creo que debemos extremar justamente el esfuerzo hacia las que hay. Y ahí estamos los políticos, están los comunicadores, están ustedes, están las corporaciones gremiales. Ustedes saben bien que ha habido mucha gente en la retranca en esta materia, tanto en la vacunación como en las medidas. Y no hablamos solo del caso extremo del doctor Salles, que es un caso ya un poco patológico. Pero digamos, incluso hasta de gremios que se han negado a recomendar vacunarse, que no han asumido una actitud acorde con la gravedad de la situación. Me parece que por ahí va la cosa y que todos debieran, digamos, participar y mejorar. El sistema político desde ya, desde ya. Yo creo que todos tendríamos que estar haciendo una exhortación a la gente para poderlo así. Y vuelvo a decir, Uruguay ha hecho un gran esfuerzo, lo ha hecho bien. No podemos ahora comprometer en el tramo final, en el último empujón, en el último empujón, comprometer el resultado que hemos tenido. Yo lamento. Algunos colegas de la vida política vayan a aceptivos, a gravios, porque eso no es bueno, no le hace vida. Sanguinetti, le cambio de tema. ¿Cómo vio usted el episodio del viernes pasado en la cumbre del Mercosur entre Alberto Fernández y Luis Lacalle Pou? ¿Cómo vio el episodio concreto y qué piensa del tema de fondo? ¿Qué es lo que debe hacer Uruguay ahora a partir de cómo quedó planteado el escenario? Mire, la primera cosa que fue un episodio lamentable, desproporcionado, totalmente sin sentido del presidente argentino. Es una lástima, pero es así. Las impresiones del doctor Lacalle las hemos usado todos, no ahora, sino a lo largo de los últimos dos, tres, cuatro más. Todos hemos hablado desde el inicio, desde que nació el Mercosur, decíamos el Mercosur es un espacio mayor, una plataforma de lanzamiento hacia el mundo, tener una economía de escala mejor para tener mejores costos y competir mejor con el mundo. Esto no es encierro, esto no es poner una nueva barrera a la importación. Lo dijimos desde el primer día, en los últimos dos, tres años, a raíz del estancamiento que se ha producido en el Mercosur, no solo nosotros, también voces desde Brasil y desde Paraguay, se han oído en esa misma línea y se usa ese tipo de expresión. No puede ser un corsé, no puede ser un lastre, no puede ser un constreñimiento. Bueno, son palabras que se han usado. En el caso, además, no estaban referidas a la Argentina. El presidente de Argentina se dio por aludido, porque aparentemente él asume que Argentina es quien está más reacio y negativo a buscar ese tipo de solución. O sea, él se da por aludido y no solo hace esa expresión, sino que además la reintería. Acá quiero hacer un comentario un poquito más general. En los últimos tiempos estamos viviendo presidentes muy poco respetuosos de los principios de soberanía y de no intervención en los asuntos. Presidente electo, el señor Fernández, vino a Montevideo a apoyar la candidatura del ingeniero Martín. El presidente de Brasil podía ser grato a mis oídos que deseaba que ganara la calle, bueno, pero estaba tan fuera de lugar como la anterior. El otro día el presidente Fernández agravió a Lenín Moreno, el de Ecuador, y este le contestó con agravios muy duros y muy fuertes. Me parece que estas cosas están fuera de lugar. Estamos viviendo una cosa rara desde ese punto de vista. Y llega hasta el presidente de Estados Unidos, porque sufríamos y vivíamos los excesos de Trump. Pero cuando ahora el nuevo presidente, un hombre moderado, histórico, trata de asesino al presidente de Rusia, creo que ese no es un modo de manejar relaciones internacionales. Estamos en un mal momento de ese punto de vista. Julio María Sanguinetti, secretario general del Partido Colorado, muchas gracias como siempre por su tiempo y por acompañarnos esta mañana en desayunos informales. Nos reencontramos en otro momento. Hasta luego, que pase bien. Gracias a usted. Muchas gracias.